¡Suscríbete al canal! Y que no puedas resistir Puede ser una droga, tal vez sea un chip en la frente Repitiendo palabras que luego tendrás que decir Creo que me dijiste que deberíamos huir Lejos de aquí, lejos de aquí Como salvajes Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente Decidiendo la vida y la muerte que vas a tener Estableciendo reglas que deberás obedecer Puede ser una droga, tal vez sea un chip en la frente Para que imagines que vivís en un mundo feliz Creo que me dijiste que deberíamos huir Lejos de aquí, lejos de aquí Como salvajes Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que me dijiste Que deberíamos huir Lejos de aquí, lejos de aquí Como salvajes Lejos de aquí, lejos de aquí Como salvajes Tratarán de aquí, lejos de aquí Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!